¿Qué tal Reisers? Buenos días sobre todo y pues bueno estamos otra vez en noticias de Minecraft Pocket Edition 0.11.0 y aquí estamos viendo una imagen de la niña de la 1.8 de la versión de PC estamos viendo en Pocket Edition y pues la verdad esto es es alucinante ¿no? y estamos trabajando en los skins ahora yo esto es lo que se mira en Minecraft 0.11 y estamos viendo al Steve a la vieja pues esta a la novia de Steve ¿es vieja o es viejo? pónganme en los comentarios si es vieja o es vieja bueno pues parece que se abre skins 0.11.0 y pues bueno espero que les haya gustado dale like suscríbete me ayudaría demasiado y pues nos vemos después